Si el ritmo se lleva a mover la cabeza y empezamos como es Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper todos mis noches o no Mirad el ritmo como lo tiene, a dos músicas te entretienes Mi música no tiene fuerte bailando y se baila así